En la consulta de Telenoticias, Eduardo Ramírez de la División Jurídica del Banco de Costa Rica indicó en este correo electrónico que se lleva a cabo una auditoría interna general en torno a los créditos otorgados para dicho proyecto habitacional. En este caso se trata de los condominios Fuente de Vida. El funcionario agregó que la investigación no se hace en contra de una persona en específico y más bien es en términos generales. Y es que el Banco de Costa Rica otorgó un total de 17 operaciones crediticias a particulares quienes adquirieron un condominio en el proyecto Fuente de Vida en Moravia el cual fue desalojado y ya existe una orden de demolición por parte de la Municipalidad de Moravia. Ellos no van a tener la información de cuánto valoraron la habitación de cada uno de ellos. No se sabe ni quién fue el perito que hizo el avalúo de cada uno de ellos porque no tienen los documentos que respalden eso. Hay mucha documentación en la que ellas se pueden basar con eso y que no lo vamos a tener a mano disponible. La investigación que realiza el banco indica el documento enviado por la División Jurídica tiene un alcance general, así que serían investigados todos los procesos y las personas involucradas en los mismos hasta el momento del otorgamiento del crédito. Este brochure es uno de los que se distribuían las sucursales del Banco de Costa Rica. En el mismo se establecía la posibilidad de que los interesados recibieran hasta 5 millones de colones con el bono de la vivienda. Se establecía un precio base de un condominio en unos 27 millones de colones. El representante legal de la desarrolladora Construyamos Internacional es el exgerente del Bambi, Donald Murillo. Telenoticias intentó contactarlo a la tarde de este viernes a varios números telefónicos pero no fue posible dar con él. Asimismo se intentó conversar con su hermano Renan Murillo, jefe de crédito del BCR pero tampoco fue posible ubicarlo. De hecho las autoridades del banco indicaron que no existe una investigación específica en contra de este funcionario. 44 particulares resultaron afectados con el desalojo en los condominios Fuente de Vida. Telenoticias informó este jueves que los inspectores municipales tampoco cumplieron con sus obligaciones pues no verificaron a tiempo las supuestas fallas en la construcción. En declaraciones dadas en los últimos días las autoridades del banco indicaron que también se han visto afectados con esta situación. Estamos siendo afectados directamente y la primera decisión que hemos tomado es coayudar en todas las acciones legales que se están realizando por parte de los clientes porque el banco es un afectado más. El caso de todas maneras está en manos del Ministerio Público.